¿Se me ve? Yo no me veo. Ok, ahí estamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por conectarse hoy sábado. Vamos a iniciar el día así súper activos. Les comento un poco, bueno, les comento un poco acerca de mí, rapidito, para que me conozcan. Mi nombre es María José Valdivia Aragón. Yo soy profesional de comunicaciones y tengo especialidades en comunicación organizacional. Entonces, es por eso que me he adentrado en este tema de los recursos humanos. Tengo experiencia en telecomunicaciones, hotelería, servicios y minería. Entonces, vamos a ir tratando un poco de estos temas más adelante. Les voy a compartir de una vez la presentación. Para que ustedes puedan, tengo entendido que ya lo tienen. ¿Me comentan si lo ven? ¿Sí? Ya pueden ver el... Ok. Listo. Entonces, vamos a empezar con este tema de asistente de recursos humanos. ¿Qué significa? ¿Cuál es el fin de un asistente de la área de recursos humanos? Bueno, principalmente debemos recordar que el área de recursos humanos está abocado y está y es inherente a todas las áreas de una organización. A diferencia de muchas otras que algunas tienen relación, algunas no, algunas ni siquiera interactúan. Recursos humanos interactúa con absolutamente todas las áreas y se encarga de la gestión de personas. Ahora vamos a ver un poco más acerca de qué trata esta gestión del talento humano. La gestión del talento humano, hoy más conocida como recursos humanos, se refiere al proceso de administrar y dirigir el recurso humano dentro de una organización para lograr los objetivos y metas de la misma manera eficiente y efectiva. O sea, tenemos que lograr objetivos y metas tanto eficiente como efectivamente. Esta disciplina implica diversas actividades tales como, y esas son actividades que vamos a ver y vamos a desarrollar también en lo subsecuente de nuestro curso, ¿no? Selección de personal, reclutamiento, capacitación, evaluación de desempeño, compensación, desarrollo profesional, gestión del clima laboral, entre otras. La gestión del talento humano, y ahorita vamos a ver por qué. María José, ustedes me pueden preguntar, María José, ¿es recursos humanos, es gestión del talento humano? Bueno, precisamente esta diferencia tiene una base histórica, que la vamos a ver un poquito más adelante. Les quiero comentar y quiero aprovechar que estamos iniciando para decirles que yo busco que este curso sea un curso muy interactivo, que podamos conversar entre nosotros. Entonces, si ustedes tienen una duda, una pregunta, necesitan algo, quieren conocer, quieren saber algo más, si ustedes tienen una duda adicional acerca de algo de lo que yo voy explicando, no duden en levantar la mano o escribir en el chat porque yo lo voy a ir revisando, ¿no? Yo quiero que ustedes me demuestren que están activos, que están atentos, y sobre todo que podamos absorber las dudas en el momento, ¿no? Porque tal vez las dudas vienen en la evaluación, o tal vez las dudas vienen cuando estoy aplicando lo que estoy, lo que hago para lo que trabajo, y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué no pregunté en su momento? ¿Por qué no consulté en su momento? Entonces, cualquier cosita, levantan la mano o pueden abrir sus micrófonos, yo no tengo ningún problema, trato de hacer esta clase lo más humana posible, a pesar de que todos estamos seguramente detrás de un ordenador, de un teléfono, etcétera, ¿no? Continuamos. El objetivo principal de la gestión del talento humano es asegurar, y tenemos que tener mucho ojo con las partes que están resaltadas, asegurar que la organización cuente con el personal adecuado, no solo se trata de incluir personal, no solo se trata de cubrir posiciones, y vamos a adentrarnos un poco más en el tema de reclutamiento y selección de personal. Cuando hablamos de personal adecuado, con las habilidades, conocimientos y competencias necesarias para llevar a cabo las tareas requeridas y contribuir al éxito de la empresa. Además, buscas fomentar un ambiente laboral favorable. ¿De qué estamos hablando aquí? De clima organizacional, que promueva compromiso, motivación y desarrollo integral de los empleados. En resumen, la gestión del talento humano se centra en maximizar el potencial de las personas dentro de una organización para impulsar su crecimiento y competitividad en el mercado. ¿Qué significa? Entonces, cuando nosotros hablamos de asegurar que la organización cuente con el personal adecuado, pues el área de gestión del talento humano o de recursos humanos es la encargada de cubrir posición. Incluso, muchas veces, cuando nosotros estamos trabajando en empresas de mediana o pequeña envergadura, tenemos la situación de que nos solicitan personal, o a veces ni siquiera nos lo solicitan, y nosotros tenemos la responsabilidad de detectar un espacio vacío. ¿Por qué? ¿Por qué medios? Podemos hacerlo por medios de evaluación de rendimiento, por medios de satisfacción. Y yo les cuento algo así súper, súper, súper importante, ¿no? Cuando uno, como gestor de talento humano, como asistente de recursos humanos, no está viendo y no está rotando y no está conociendo qué es lo que están haciendo las otras aristas de la organización, es una persona que está perdida. Una persona que simplemente se sienta en su escritorio, Ah, ya no, es que ellos son administrativos. Sí, es cierto. Nosotros, como recursos humanos, somos administrativos, pero tenemos la responsabilidad de chequear, de conocer, de descubrir, de ver qué es lo que está pasando en absolutamente todas las áreas. Tenemos la obligación de conocer qué está pasando con el ambiente de trabajo. Tenemos la obligación de conocer las motivaciones personales de los individuos, de los colaboradores, de los trabajadores o de los empleados, ¿no? Y también depende esa tipología que nosotros utilizamos con ellos, es muy importante, ¿no? Qué diferente es cuando yo hablo de un colaborador en vez de un empleado. No es que la palabra empleado sea una palabra fea o que es incorrecta, sino que el colaborador significa algo más, ¿no? Es alguien que está colaborando, que está dando mucho de sus capacidades para lograr qué? Un fin común, ¿no? Entonces, me dicen muchas personas, ¿no? Y la queja constante, yo me dedico también a la asesoría de otras organizaciones, ¿no? Y la queja constante de los colaboradores es que recursos humanos no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque no contestan las llamadas, no absuelven las preguntas, ni siquiera los conocen de nombre y cara. Y esa es una falla terrible que constantemente se ve en el área de recursos humanos. Y yo, miren, yo soy sincera con este punto y les soy sincera también a ustedes. Si a ustedes no les gusta interactuar con las personas, si a ustedes no les interesan sus motivaciones e incluso sus problemas personales, también de área. Esta no es una área para ustedes, porque sí, lamentablemente para aquellos a quienes no les gusta, el área de gestión del talento humano, el área de recursos humanos, tiene que estar pendiente de todas esas cosas. No solo de la satisfacción, no solo de la contraprestación, no solo de cubrir personal por cubrir. Tiene que estar pendiente de que este personal tiene la capacidad y tiene la atención para operar maquinario. Imagínense, yo no sé si ustedes han visto esta serie, así que es tan famosa, Breaking Bad. Ahí me levantan la manito cuando yo les haga preguntitas, así que son parte de la conversación o parte de la capacitación. Ustedes me ponen en el chat, sí, yo la he visto, o no, nadie la ha visto, ¿no? Yo no sé si ustedes la han visto, ahí me van comentando si sí la han visto o no la han visto, pero en esta serie hay un episodio en el que un controlador aéreo pierde a su hija. Su hija fallece, muere. Ya para quienes la han visto saben toda la trama. Edilberto, si quieres comentar, si la has visto o no la has visto, abre tu micrófono. No, no la he visto, pero sí me interesaría. Bueno, les comento, este es un capítulo que no trata para nada de este controlador aéreo, es más, este controlador aéreo ni siquiera se puede decir que es un personaje secundario, es un personaje, yo diría que terciario, no, tiene muy poco interés en la trama, pero, miren, este controlador aéreo pierde a su hija, su hija fallece, era su única hija, y él después de dos o tres días decide, por decisión personal, regresar a trabajar. Entonces, como él está tan afligido, tan abobiado, ¿qué sucede? Un mega accidente, dos aviones que él estaba supervisando en un despegue, chocan entre sí, y mueren cientos de personas, mueren como 200 personas, pues no, porque son estos aviones de gran capacidad. Entonces, si ustedes, miren, imagínense, nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué hubiera pasado si la persona encargada de la gestión del recurso humano, de la gestión del talento humano, de ese mundo hipotético, le hubiera dicho, oye, no, estás de luto, así no puedes trabajar, esperemos a que pasen, no sé, 15 días, 10 días, ven con el psicólogo de la organización, o estás obligado a llevar terapia para empezar, porque hay varias cosas que aquí no se analizaron. Lo primero es la carga, la responsabilidad que tiene una persona en esta posición, y lo subsecuente es aquello que nosotros necesitamos ver, ¿no? ¿Qué habilidades, qué conocimientos, qué competencias, qué actitudes tiene que tener esta persona, ¿no? ¿Qué necesita para poder desarrollar sus labores de la manera correcta, de manera eficiente, de manera explicada? Entonces, por eso, yo les detallo la importancia de tener ese interés personal en la gestión del recurso humano, de crear un ambiente favorable, de conocer las motivaciones, incluso los problemas de aquellas cosas que acarrean y perjudican el desempeño de una persona, y no solo por el desempeño, no solo por los objetivos de la organización, sino porque muchos profesionales del área se olvidan del humano de sus puestos, ¿no? Nosotros estamos hablando de gestión del talento humano, de recursos humanos. Entonces, no tenemos que olvidar que los aspectos psicológicos, emocionales, físicos, son muy importantes en nuestra área. ¿Cuál es el objetivo general? Y con esto, con lo que yo les acabo de mencionar, no les quiero decir que únicamente nosotros tenemos que estar abocados en el bienestar del personal, en el bienestar de los colaboradores, ¿no? Si bien las organizaciones buscan un desarrollo integral dentro de los equipos de trabajo que la conforman, no debemos olvidar el principal objetivo, que es la producción. Independientemente del rubro de la organización, la mayoría de sus esfuerzos deben estar centrados en sus objetivos generales. De esta manera, se definen tareas, responsabilidades y contraprestaciones. ¿Qué quiere decir? Cuando yo les digo que no solo debemos centrarnos en el tema del humano, ¿no? No debemos, digamos, priorizar eso por sobre la producción. Porque para empezar, en una entrevista de trabajo yo digo eso. Me están entrevistando para un área de gestión del talento humano, jamás en la vida me van a contratar si yo digo que, ah, no, yo pongo a mis colaboradores por encima de todo, incluso de la producción, ¿no? También debemos recordar que nosotros tenemos una responsabilidad directa con el funcionamiento óptimo. Eso quiere decir que tenemos una responsabilidad sobre la producción. Si hablamos de fábricas, digamos, en las que se producen, a ver, ¿qué les puedo decir? Donde se produce, digamos, papel higiénico. Nosotros tenemos una indicación de cuánto debemos producir, ¿no? Cada semana o tal vez se mire diariamente y tal. Entonces, yo veo que las personas están teniendo mucha carga de trabajo y que les falta personal. ¿Qué tengo que hacer como personal del área de gestión del talento humano, de recurso humano? Pues tengo que solicitar, ¿no? Si es necesario una autorización o si tengo una posición en la que yo puedo tomar decisiones, pues buscar a esas personas para que, para empezar, el grupo no se hastíe, porque existe un hastío general que puede causar graves problemas, ¿no? ¿Dónde se ve mayormente el tema de la producción frente al bienestar? Usualmente, en áreas médicas, es muy común, ¿no? Sobre todo para las enfermeras y técnicas de enfermería, muchas veces las clínicas, me refiero al ámbito privado, ¿no? No vamos a hablar mucho del ámbito público, salvo en algunos temas, pero yo, la verdad, tengo más experiencia en el ámbito privado. ¿Y qué sucede? Y también lo he visto, ¿ah? En el ámbito público. Que no tienen personal suficiente para cubrir los turnos y las hacen repetir turnos, o les suspenden sus descansos y suceden estas cosas, ¿no? Y uno puede decir, pero ganan súper bien una enfermera de una clínica, San Pablo, a una. Yo les voy a soltar algunas marcas por ahí. Ganan muy bien, pero no es eso todo. No es todo. Y es nuestra responsabilidad no solo ver el tema de las contraprestaciones. También es nuestra responsabilidad ver las tareas, los descansos, las asistencias, las motivaciones, las motivaciones personales, incluso los aspectos físicos de las personas. Es por eso que el área de gestión del talento humano también se encarga de ver que su personal constantemente vaya y se haga evaluaciones médicas. Yo lo veo mucho en bancos. Los bancos son los que más cumplen con este aspecto. Que pasan tres, cuatro, seis meses de que incorporan una nueva persona y después de su primera evaluación médica los vuelven a evaluar. Porque es súper importante, influye en el desarrollo y sobre todo cuando hablamos de rubros tan fuertes y tan pesados y tan cargados como son banca y seguros o ventas, telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros jamás debemos olvidar que todos estos aspectos relacionados al ser humano, a la persona, están orientados al tema de la producción. Y la producción debe ser óptima. ¿Cómo es óptima? Pues por medio de motivación, descanso, contraprestación, etcétera, ¿no? Cualquier cosita, ahí ya me lo van comentando. Candy, ¿qué dice Candy? No, no le he visto. En Recursos Humanos todos trabajan en equipo. Se supone. Se supone que nosotros deberíamos buscar eso, ¿no? Que todos trabajen en equipo. Aunque es una tarea complicada, ese es el fin de Recursos Humanos. Y seguramente cuando lleguemos a ese punto en el que todos trabajan en equipo, nuevamente va a haber un paradigma. Entonces, ahora les quiero hablar de cómo hemos llegado a este punto, ¿no? A este punto en el que muchas empresas dicen incluso que sus colaboradores son lo más importante. Vamos a hablar de la historia del foco organizacional. Bueno, durante la revolución industrial, y ustedes van a decir que estamos hablando de temas de historia, no. Es importante saber qué es lo que ha provocado la rotura de un paradigma, porque de esta manera lo voy a entender absolutamente todo mejor. Entonces, la revolución industrial trajo consigo la producción como punto de partido. Para las empresas era muy importante el tema del producto. El producto era el centro de su atención. Es por eso que todas las industrias estaban orientadas a los productos y centraron todos sus esfuerzos en ellos. Por ahí a alguien se le ha quedado prendido el micrófono. A ver si lo apagamos. Sí, ok. Ya, entonces, todas las organizaciones en aquella época, digamos, organizaciones incipientes que estaban empezando, se centraban en la producción, ¿no es cierto? Se centraban en el producto. Buscaban diseñar productos de buen costo, que muchas personas pudieran adquirir, que fueran masivos. Incluso hablamos de que la revolución industrial creó nuevas necesidades, ¿no? Que hoy para nosotros son necesidades básicas, pero que en aquel momento o en aquella época simplemente no existían, ¿no? Y aquí, al área encargada del manejo entre las personas y la organización, se llamaba relaciones industriales. Es ahí que nace el nombre de esta carrera, que hasta hoy se sigue llamando igual, ¿no? Entonces, esta área se encargaba de las relaciones industriales. ¿Cuál era su rol? ¿Cuál era su tarea? Pues un rol mediador, ¿no? No era más que mediar, no se encargaba de seleccionar, no se encargaba de absolutamente nada más que comunicar, más o menos, qué es lo que querían los grupos frente a la producción, ¿no? Si querían más horas, si querían menos horas, etcétera. No trataba nada de temas de psicología, no trataba absolutamente nada de temas horarios, digamos. Entonces, esto recaía y esta responsabilidad recaía en los supervisores, que usualmente, y hablamos de la revolución industrial, era mano de obra técnica, ¿no? Y el resto, aquel que se encargaba directamente de la producción, era mano de obra no calificada, ¿no? Muchos incluso no tenían acceso a la educación, no sabían leer y tal. Por eso, la importancia de los contratos, pues, no existía, porque no había mucho que hacer. Luego, esta producción en masa, esta generación de nuevas necesidades, recae... Ah, Edilberto, claro, con todo gusto, con todo gusto. Y les voy a comentar, en realidad es una serie, Edilberto nos dice, ¿podrías enviarnos el nombre de la película a comentar? En realidad no es una película, es un capítulo que dura aproximadamente una hora, en la que prácticamente nadie habla. Nadie habla en todo el capítulo y solo suceden estas situaciones. Ya se los voy a dejar. Entonces, estábamos hablando que se crean nuevas necesidades, ¿no? Ah, sí, claro, la serie se llama... A ver, se las escribo acá porque el nombre es en inglés. Y el capítulo... Es... Permítame un segundo... El episodio trece de la segunda temporada. El episodio trece de la segunda temporada de Brain. Está en el... Ya, bueno. Entonces, surgen estas nuevas necesidades. ¿Y qué pasa? Empieza a haber producción en masa de diferentes organizaciones. Diferentes organizaciones producían los mismos productos, ¿no? Entonces empieza la revolución mediática. Hola Gerardo, muchas gracias, bienvenido, bienvenido, bienvenida a Milagros. Este... Bueno. Se genera esta revolución mediática y en qué está basada. En la publicidad y el marketing, ¿no? Pues permitieron cambiar el foco de las organizaciones. Ahora, no solo era importante el producto, sino lo que con sus consumidores opinaran de ellos. Es así que nace el foco orientado de la satisfacción e identidad de los clientes. Nosotros estamos hablando de aquella época en la que se recién empezaba el tema de los comerciales en vivo. No sé si ustedes alguna vez han visto algo de esta historia, ¿no? De cuando los productos como... Productos históricos, ¿no? Como Coca-Cola, grababan sus comerciales en vivo mientras se transmitían las novelas que se actuaban en vivo. Era una especie de teatro, ¿no? Entonces, luego de la revolución industrial viene la revolución mediática, en la que muchas organizaciones, muchas empresas, luchan por la preferencia de los clientes. Y es aquí que las organizaciones se enfocan, ya no tanto en el producto. El producto es importante, ya lo tienen desarrollado, lo tienen implementado. Pero se enfocan más en lo que los clientes dicen, en lo que los clientes quieren, cómo satisfacer sus necesidades más rápido. Y es aquí que nace de manera incipiente, ¿no? Porque yo les hablo de los años 40, los años 50, ¿no? Y es aquí que nace el tema de la post-venta, ¿no? Muchas organizaciones te mandan un mensajito, digamos, ahora, ¿no? Que es tan fácil contactar a nuestros clientes y te dicen, hola María José, a mí me pasa. Voy a Ripley, yo me voy a mandar con todas las marcas y organizaciones que conozco. Voy a Ripley, agarro, compro una chompita para mi hija, doy mi DNI para mi boleta y de pronto me llega un mensaje. María José, sabemos que has comprado, adquirido un producto en nuestra tienda de Ripley. Por favor, déjanos una evaluación. ¿A quiénes más les ha pasado? Que van a alguna tienda por departamentos. Ahí está Candy, también tenemos a Tania. De hecho, muchos de nosotros vamos a una tienda y ya nos están contactando. Quieren saber cómo ha sido nuestra experiencia, ¿no? Y este boom nace de esta revolución mediática. Ahora no solo existen fábricas que hacen estos productos, sino compiten entre ellas, ¿no? Y alguna seguramente va a ganar la preferencia del público. Y en este momento, ¿qué pasaba con los recursos humanos? ¿Qué pasaba con el personal? Pues bueno, el departamento encargado de su administración era el departamento de recursos humanos. Y aquí sí, ya vienen temas más elaborados. Entonces, la revolución industrial nos dejó una serie de batallas de obreros, de maquinistas, etcétera, que dieron paso y guiaron un poco a la historia en temas de legislación laboral, ¿no? Antes era parte de la legislación y era una lista muy pequeña. Hoy por hoy, la legislación laboral es una de las más grandes industrias, el derecho laboral del derecho, ¿no? Per se, muchos especialistas se dedican al derecho laboral porque en él han encontrado grandes opciones de ganancias monetarias, ¿no? Porque existe una lucha constante en cuanto al respeto de lo que nos había dejado un poco la revolución industrial, ¿no? Respeto de los horarios, el pago de horas extras, remuneraciones más equitativas, y ahí viene, ¿no? Y esta es la época en la que nace el tema del 8 de marzo, ¿no? De la lucha de las mujeres, que básicamente era una lucha laboral. Era una lucha en pro de los derechos salariales de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros nos vamos dando cuenta cómo ha ido evolucionando las organizaciones y sobre todo la gestión del recurso humano hasta ese momento. Pero, ¿qué sucede? Llega un momento en el que ya hemos conquistado a los clientes, ¿no? Qué genial, está muy bien. Pero las personas, los miembros de las empresas empiezan a educarse, empiezan a tecnificarse. Hace muchos años existían, pues, unas cuantas carreras profesionales que podían estudiarse en la universidad. Hoy son cada vez más especializadas. Y es ahí que nuevamente las empresas se enfrentan a este paradigma, ¿no? Ya no tienen que pelear por los clientes. Ya no tienen que competir por los clientes. Ahora, ¿tienen que competir por quiénes? A ver, ¿quién me dice por quiénes tienen que competir las empresas? Ya sus productos están desarrollados, ya tienen seguramente ganado alguna parte del mercado. Ahora, ¿qué es lo que quieren adquirir las empresas? ¿Quién lo puede escribir así rapidito o abrir su micrófono y comentarlo? ¿Cuál es el siguiente paso a conquistar de las empresas? Ahí alguien me puede decir, ¿me confirman si me están escuchando? Exacto, Ruth. Profesionales capacitados, y es así. Entonces, una vez que superamos esa atracción, ese grupo de clientes al que hemos atraído por medio de publicidad, por medio de mucho marketing, por medio de idealización de algunos estilos de vida incluso, ¿no? Por ejemplo, en ese año se daba mucho el boom de los tintes de cabello. Y fue realmente, creó nuevas formas y nuevos ideales de la mujer de esos tiempos, ¿no? Entonces, ya, se conquistó a los clientes. Pero el personal, las personas de dentro de la organización, empezaron a educarse, empezaron a tecnificarse. Y ahora, las empresas necesitaban a esas personas, ¿no? A aquellas personas que tuvieran una formación más especializada, o una formación técnica, o una formación profesional, incluso hablamos de maestrías, doctorados, y es aquí que empezaron a nacer estas nuevas competencias, ¿no? Entonces, debido a la producción en masa, a la gran oferta y demanda de productos y servicios, las siguientes industrias sumadas a la cadena fueron las de educación. Las universidades, tanto públicas como privadas, se dispararon. Gracias a esto, los antes trabajadores empíricos empezaron a enseñar y aprender bajo ciertos parámetros, y nació esta palabra tan importante para nosotros desde el área de recursos humanos, la competitividad. Yo busco adquirir, yo como empresa, cada día busco adquirir profesionales más y más y más competentes, más calificados, más preparados. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo puedo obtener una mejor parte de este nuevo mercado de profesionales al que yo necesito acceder? Nos centramos, entonces, en el colaborador. Muchas organizaciones, si bien es cierto, jamás han puesto a sus clientes por encima de, perdón, a sus colaboradores por encima de sus clientes, sí incluso hoy por hoy muchas organizaciones los ponen al mismo nivel y se preocupan tanto de la satisfacción de su colaborador como la satisfacción de su cliente. Es cierto que hoy, en este momento, digamos, si contamos de 100 empresas, probablemente sean dos las que están en esta tendencia, ¿no?, de procurar a sus clientes internos. Pero aquellas empresas que no se sumen a esta ola, seguramente están condenadas a desaparecer. Si no adquieren, no se suman a este paradigma, créanme que poco a poco van a desaparecer. Entonces, ahí ya no estamos hablando de recursos humanos. Ya el tema humano, el personal, los colaboradores no son un recurso, son un capital. Son talento que debo trabajar. Son personas que tienen. Ya acá, cuando hablábamos de recurso, hablábamos simplemente de trabajadores. Acá estamos hablando de talento que tiene motivaciones, que tiene aspiraciones personales, que tiene expectativas, que tiene, que procura el tema psicológico, ¿no? Muchas personas dicen, tengo burnout. ¿Alguien sabe qué es burnout? Este es un término que se utiliza en el área de recursos humanos para hablar del hastío que tiene un profesional dentro de una organización, que influye directamente en su desempeño. Les escribo acá el término para que ustedes lo puedan buscar. Sí. Burn out. Como quemada. Esa sería una traducción lejana. Ya está quemada. Cuando una persona no se siente reconocida, no se siente capacitada, porque constantemente estamos incluyendo nuevo personal, ¿no? Y cada vez el que entró tiene mejor preparación y mejor formación y está más tecnificado que incluso al personal que yo tengo y que me está acompañando y que tengo que reconocer esa lealtad de 10 años, ¿no? Entonces, tenemos que, el tema del burnout viene directamente del foco en el colaborador. Ya no estamos centrados en los clientes. Ahora estamos centrados en nuestro cliente interno, que son nuestros colaboradores. Entonces, si nosotros hablamos de un tema de asistentes de recursos humanos, para empezar, este, un poco el término, ya está cayendo, no es obsoleto, está cayendo en la obsolescencia, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Ruth. Ruth nos ha compartido exactamente la definición de burn out. es síndrome del trabajador quemado, hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Este se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador. Imagínense un término como burn out en la revolución industrial. Ya, pues, vete, no pasa nada, porque detrás de ti tenemos a 500 personas que necesitan este trabajo. Personas que después de la guerra tienen habilidades completamente quebradas y necesitan mantener a sus familias, necesitan superar estos problemas económicos. También tenemos que recordar que los paradigmas del desarrollo laboral son totalmente diferentes. Ustedes entrevistan a una persona de 50 años, de 60 años, vamos a decir, ¿ya? De 60 años, ¿cuántos trabajos ha tenido? Y probablemente les va a decir, yo, en toda mi vida, dos, uno. Y dos era un escándalo, ¿ah? Si uno cambiaba de trabajo, va a ir por los años 30, por los años 20, eso era un escándalo, eso no tenía sentido. ¿Por qué? Porque los trabajos en aquella época, en la revolución industrial, eran para toda la vida. Ustedes ingresaban como secretaria a una planta de producción de pescado, se quedaban ahí hasta viejitas. Y seguramente, y ojo, acá les recuerdo un aspecto importante, los trabajos, los puestos de trabajo en aquella época, se heredaban. Imagínense a qué nivel de seguridad laboral estamos hablando. En esa época, los trabajos se heredaban. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre la producción era muy repetitiva, ¿no? Que no había muchos desafíos, que no había muchos cambios. Las actualizaciones no se daban al nivel que se dan en estos momentos. También tenemos que verlo desde ese lado, ¿no? Pero desde el lado del trabajador, conseguías un trabajo y era, chao, aquí me quedo. Y seguro se lo heredo a mi hijo. Y mi hijo seguramente se lo hereda a su hijo. Hasta tres generaciones llegamos a heredar estos puestos de trabajo. Pero, ¿qué pasó? Empezó la competitividad. Las personas, las empresas, empezaron a luchar por los clientes. ¿Y qué sucedió? Se evaluaba. Se evaluaba si quedaban o no quedaban. Si tenían buen rendimiento o no tenían buen rendimiento. Entonces, no es solo que el recurso humano se dedicaba, digamos, a la administración de personal. También se dedicaba a ver el rendimiento de las personas, ¿no? Y aquí no importaba si el rendimiento había bajado a causa de una situación personal, si el rendimiento había bajado a causa de un accidente laboral. Simplemente, ah, ya, no rindes igual, bueno, hasta luego. Seguramente, seguramente alguien más va a venir en tu lugar, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no? Completamente se rompían los paradigmas y se abría uno nuevo y ahora eran los clientes. Entonces, los trabajadores necesitaban ser hipercompetitivos. Ahí, chicos, yo les soy sincera, por ahí en los años 50, uno se agarraba piñas dentro de la organización y no pasaba nada. Uno, ah, ya, no golpeaste bien la herradura, pum, te pedo. Eso sucedía, era muy común, ¿no? Dentro de las organizaciones porque no cuidaban los aspectos personales. Incluso un reglamento interno en esa época, pues, se basaba en hora de entrada, hora de salida, remuneración y ya. No, no hablaba de la cordialidad, no hablaba del respeto, no hablaba de las buenas formas ni nada. Entonces, sí, para mí es muy importante que si nosotros vamos a partir y queremos ser parte de esta área de gestión del talento humano hoy, antes recursos humanos, antes relaciones industriales, entendamos de qué manera cambiaron las cosas, ¿no? Cómo se dio este cambio, que yo sepa un poco de historias, es súper importante, ¿para qué? Para analizar cómo voy a dar mi siguiente paso. Entonces, hoy por hoy, ¿en qué situación nos encontramos? Pasa mucho, ¿no? Y yo se los digo, yo converso con muchos profesionales de recursos humanos. Yo tengo 30 años, ¿ya? Y muchos otros profesionales de recursos humanos que tienen por ahí 45, 50 años, que se les puede decir que ya saben bastante, dicen, las nuevas generaciones están arruinadas, no aguantan nada, dejan los trabajos como si abundaran, nadie quiere trabajar, están más preocupados en la hora a la que van a salir y tal. O sea, ¿ustedes qué creen de esos comentarios? ¿Es cierto? Las nuevas generaciones están ahí un poco arruinadas, no les interesa el trabajo, sino ellos mismos. ¿Qué dicen? Ahí los leo, a ver. Quiero que participen. ¿Qué opinan de esas personas que piensan que ahora los chicos no quieren trabajar? ¿Qué opinan? Ahí me lo van comentando. A ver. Tres, dos, nadie opina. Son muy ambiguos, me dice Lizzie. Están equivocadas, me dice Edilberto. Y sí. ¿Saben por qué? Porque las personas han cambiado. Ahora, ustedes dicen, ¿no? Sí, es que los chicos no quieren hacer nada, ya no aguantan nada. No, ahora, él me dice, es cierto, la juventud está en deficiencia. Aquí sí hay posiciones muy divididas, ¿no? No les voy a decir cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. Lo que yo, exacto, Ruth. Lo que yo les quiero decir es que los chicos, los jóvenes, los profesionales de ahora priorizan su salud mental, su salud emocional. Por eso se acuñe el término de burnout. Las empresas debemos luchar contra esto. Las empresas debemos promover que las personas se sientan bien en sus puestos de trabajo. Porque créanme que una persona que ha iniciado el ciclo del burnout, se lo voy a mandar a nuestro coordinador para que ustedes vean cómo empieza el ciclo y dónde acaba. Y así rapidito les digo, acaba en la renuncia. A ver, vamos a seguir leyendo un poco porque quiero conocer bien qué es lo que ustedes opinan acerca de esto, ¿no? Tenemos una persona que opina que la juventud esté en deficiencia y tampoco está equivocada. Ya vamos a conversar porque buscan mejores condiciones y priorizan su salud mental. Sí, algunas personas cambian. Hay algunos que sí les gusta trabajar y otros que no quieren hacer nada. Y como les había dicho con el comentario de nuestro compañero, también es cierto, ¿no? No es cierto, se busca un trabajo que nos sintamos tranquilos, nos dice Angie, ¿no? Es muy cierto que no en todos lados te brindan seguridad y confianza. Ahí ya lo vemos desde qué están haciendo las empresas, ¿no? No solo parte de cómo se comporta la persona. Si es así, solo les importa cuando les llegue el pago y que las horas de trabajo pasen rápido. No le ponen amor a su trabajo como lo hacían antes y lo hacen por hacer, nos comenta otra compañera, ¿no? Hoy en día los jóvenes no quieren terminar como un trabajador antiguo, o sea, trabajando hasta sus 60 años. Ellos son más prácticos y a su vez proactivos. Pero a veces solo los colaboradores se pasan de la confianza. Y es cierto, aquí me doy cuenta que muchos de ustedes ya trabajan en el área de recursos humanos. Entonces, sí, es muy ambiguo, ¿no? Es muy difícil, pero hay algo que tenemos que recordar y que es muy importante. Fuera, fuera de muchas cosas, fuera de que si los jóvenes vienen dañados o no tienen interés, fuera de eso, tenemos que recordar la importantísima palabra que es paradigma. Pero no siempre todo va a ser igual. Y así nosotros tengamos una visión de que los nuevos jóvenes, los jóvenes de hoy, no tienen tanto interés en sus trabajos. Es cierto. A ellos les importa más su vida personal. Es muy cierto. A los chicos, los nuevos profesionales de hoy, les interesa su vida personal. Les interesa desarrollarse en otras cosas. Por eso ustedes los ven metiéndose a clases de cocina, a clases de danza. Porque no consideran que solo el trabajo debe ser el centro de su vida. O que solo la familia debe ser el centro de su vida, sino que el centro de su vida deben ser ellos mismos. Yo también he tenido esa misma queja. Vamos a seguir leyendo. Y esto es lo que quería decirles cuando hablamos de cómo cambió el foco organizacional. Ahí tenemos otros comentarios y los voy a seguir leyendo porque me interesa que nosotros lleguemos a un consenso. En esta clase vamos a llegar a un punto en el que todos vamos a decir, vamos a tomar este camino. Bueno, estábamos en que los colaboradores se pasan de la confianza, ¿no es cierto? Eso es cierto con el pónganse la camiseta, ¿no? Hemos, hemos, antes el ponerse la camiseta era un término lindo cuando hablábamos del compromiso laboral. Y hoy por hoy, ya, cuando, es más, cuando uno ve sus memes, sus medios de comunicación, dicen, ¿no? Si una empresa te dice hay que ponerse la camiseta, renuncia. Para ellos es así. Yo creo que si una persona quiere salir adelante, sea en el trabajo o que sea uno, se demuestra ética y moral y así en algún momento nos dan la oportunidad de poner, tener un cargo de acuerdo a nuestro desempeño. Así vamos escalando. Depende de cada uno que nos podamos superar cada día más, ¿no? Hoy en día, estos, los jóvenes están carentes de empatía para trabajar. Solo les importa lo plástico, el salario, los beneficios. No ponen interés en el ámbito laboral. A ver, vamos a ver. En las empresas también buscan que los profesionales tengan experiencia laboral con muchos años de experiencia, pero se gana la experiencia si no tenemos un lugar donde nos den la oportunidad de trabajar. Ok, ya vamos viendo otros aspectos, ¿no? He tenido varios trabajos, pero en dos de ellos los perdí por la pandemia. Solo he renunciado a uno porque mi jefe no respetaba mi horario de salir. Trabajaba tiempo para hacer por mis estudios y tuve que salir por mis estudios y conseguir otra cosa. El ambiente laboral es un factor importante. Actualmente llevo tres años en mi trabajo actual y no tengo quejas con mi jefe. Ojo, cuando nosotros hablamos de respeto, ¿no? Siempre, ¿por qué les digo esto y por qué me estoy tomando tanto tiempo aquí? Porque nosotros hemos venido a este curso para empezar. Yo pienso que la primera razón debe ser por actualizarnos, ¿no? Porque sabemos que hay nuevas tendencias y que seguramente vamos a descubrir algo más. Entonces, tenemos que tener esta apertura, ojo. No les pido que tomen lo que yo digo, eso es una parte muy importante, como cierto, como real, como verdadero, como la única verdad. No. Yo les pido a ustedes que son, miren, 54 personas somos las que estamos aquí, que tengan esa capacidad de analizar un punto medio, un punto medio, un punto intermedio. Esa es la base de nuestra gestión. Bueno, termino con esto. Hoy por hoy, este, el término pongas en la camiseta es a veces dar más por menos, más horas de trabajo, más esfuerzo, por menos remuneración y reconocimiento. Entonces, es cierto, en parte, algunos trabajan por ser necesario, no porque es su campo. Por lo tanto, a veces no les ponen énfasis, no les ponen ganas. Como algunos, a pesar de no ser su campo, le ponen ganas y van creando nuevas expectativas. Pensar que los jóvenes no tienen trabajares, no quieren trabajar, es muy contradictorio, nos dicen, ¿no? Porque las instituciones quienes ocupan las vacantes son los jóvenes. Cuando revisamos las vacantes que se publican, siempre piden personas con edad entre 18 y 35 años. Hay varias cosas acá. Varias, 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 varias cosas. Nosotros solo tenemos una opción frente a esta amplísima gama de posibilidades, observaciones, puntos de vista, motivaciones personales, deficiencias del sistema y una serie de cosas que influyen en el desarrollo de los recursos humanos. Si no cambiamos y no nos actualizamos y no vamos de la mano con esta rotura de paradigmas, estamos condenados a desaparecer. Y eso va tanto para nosotros como profesionales, como para las nuevas organizaciones. Por ahí, si acá tenemos algún jefe, algún dueño de una empresa, también tienes que tener esta visión, ¿no? Es cierto, los chicos han cambiado tanto, los nuevos profesionales tienen otras prioridades. Es verdad. Pero, ¿ustedes por qué creen que hay empresas tan grandes como Antapacay, Antamina, Alicorp, que se gastan miles de miles de miles de soles en un término que ha nacido, por ahí yo les digo, hace unos 15, 12 años? La responsabilidad social interna. Eventos, cumpleaños, tortas, almuerzos, regalos, reconocimientos. ¿Por qué creen, ustedes creen que estas empresas no han realizado una investigación? ¿Y han decidido que el burnout es más caro que gastar en estas cosas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién me puede decir qué opina sobre eso, no? Que el burnout es mucho más caro que reconocimiento, agradecimiento, exacto, Ruth. Trabajadores contentos, clientes felices. Y es por esto que muchas, muchas organizaciones, y algunas ya no hacen tanta publicidad acerca de sus productos. Muchas se han centrado en, hoy queremos felicitar a las grandes mujeres que pertenecen a nuestra organización, queremos felicitar a Ronaldo, que hoy cumple 10 años trabajando con nosotros. Él inició en tal punto y hoy se encuentra en esta posición. ¿Por qué? Porque es necesario actualizarse. Nadie dice que hay una forma única y correcta de hacer las cosas, porque si no, ya no existen los recursos humanos, por favor, aprovechemos la inteligencia artificial y desaparezcamos a todos los humanos, porque son cambiantes, porque tienen situaciones únicas, situaciones especiales, todo el tiempo vamos a estar en eso. Entonces, que es parte de, y créanme, que jamás van a desaparecer los trabajadores de carne y hueso por la inteligencia artificial, porque es imposible igualarnos. Seguramente algunas posiciones desaparecerán. Totalmente cierto, estoy totalmente de acuerdo en eso. Van a desaparecer. Pero nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos. Eso es lo importante de la historia del foco organizacional. Tenemos que adaptarnos a los cambios. Tomar lo mejor de esto, de la gestión del talento humano, de esta forma, cómo piensan estos jóvenes que no quieren trabajar, y darles un espacio donde puedan desarrollarse de acuerdo a sus expectativas y motivaciones, ¿no es cierto? Y ahora voy a leer, porque no quiero dejar que ustedes piensen que no les estoy dando importancia, sus participaciones son súper importantes para mí, ¿no? Es importante hacer una línea de carrera, los trabajadores se sienten felices por el reconocimiento, ayuda a la autoestima, saber que podemos ser importantes, que no somos uno más. Incentiva a sus trabajadores para que lo ordinario lo conviertan en extraordinario. Bueno, qué bonito esto que acabo de leer. Reconocimiento y agradecimiento incentivan y motivan a uno, no solamente económicamente, totalmente, totalmente. Y nosotros cuando veamos el tema de contraprestaciones y compensaciones, vamos a hablar sobre el salario emocional, ¿ya? ¿Qué es? ¡Uy! ¿Qué es el salario emocional? Bueno, ya lo vamos a ir viendo, pero se los adelanto, ¿no? No es, no solo lo metálico es lo que motiva. Ayuda. Pero ahí es donde nace el burnout. Porque si una persona está contenta, digamos, con la remuneración, y descontenta con todo lo demás, va a trabajar ahí por obligación. Va a trabajar mal, desempeño deficiente, relaciones laborales insanas, va a crear ambientes tediosos, abrumadores, y encima vamos a tener que seguir remunerando, ¿no? Entonces, por eso a toda costa, hoy las empresas evitan el burnout. Continuemos, ya hemos entendido, tenemos paradigmas. Entonces, nosotros pasamos de recurso, ya no es un recurso, ahora es un capital. ¿Por qué es un capital? Porque se invierte en él y yo recibo retribución de mi inversión. Por eso es un capital. A eso se refiere el capital humano. Sí, María José, pero en mi empresa todavía se llama Recursos Humanos. Ok. Se puede llamar como indique tu organigrama. Vamos, yo estoy de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que comunica esta área de Recursos Humanos? ¿Trata a sus colaboradores como recurso o como capital? Y eso es en lo que nosotros queremos actualizarnos, ¿no? Cuando hablamos de, este, permíteme un segundo, voy a apagar mi camarita. Está haciendo bastante calor. Cuando hablamos de recurso, hablamos de que solo yo recibo un beneficio. Cuando hablamos de capital, hablamos de una inversión y recibimos un gran beneficio, ¿no? No simplemente es, ah, ya sí, ya tengo un trabajador y punto, ¿no? Tengo una persona que se desvive por esta organización. Eso es lo que estamos buscando, digamos, que esas personas tengan ese compromiso. Y más adelante, al finalizar la clase, les voy a dar la recomendación de unos libros para un poco entender este punto, ¿no? De cómo hemos llegado, digamos, desde este tema de la revolución industrial hasta centrarnos tanto en el colaborador. Denme un segundito, por favor. Este, les voy a dar unos tres minutitos o dos minutitos. No se vayan de la sesión, solo quiero que vayan, tomen agua. Yo voy a hacer lo mismo porque, este, ha incrementado la temperatura donde me encuentro y necesito un poco de hidratación. Así que ustedes, por favor, si pueden, este, tomarse un tecito, hacerse un cafecito, lo que les haga más amena la clase, bienvenido. No se van a poner a almorzar, a comer, a desayunar, ¿ah? Por favor. Entonces, son diez y cuatro, diez y seis, y seis, les voy a dar, ya, les voy a dar tres minutos. Son diez y cinco, a las dieciocho retomamos, ¿ok? No se salgan de la sesión, por favor, porque después perdemos el enlace, hasta que vuelvan a entrar nos demoramos más. ¿Listos? ¡Fuera! 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 61. ¡Fuera! Retomamos, a ver. Vamos a volver a empezar. Espero que se hayan podido refrescar, que se hayan servido un poco de agua. Yo hice lo mismo, no sé qué ha pasado, fue el calor en este momento. Entonces, estábamos hablando de, ¿cómo pasamos? ¿No? De recurso a capital. Las personas han dejado de ser un recurso y se han convertido en el principal factor de competitividad. Es aquí que surge el nombre de gestión de capital humano. Y como les decía antes, ¿no? Es importante recordar que se ha roto el paradigma del trabajo eterno. Ya no existen trabajos para toda la vida. Ahora, ¿cuál es el precepto de los nuevos trabajos, las organizaciones, etcétera, hasta que nos convenga a ambos? Si no me conviene a mí y te conviene a ti, me voy. Si me conviene a mí y no te conviene a ti, me retiras. Tan simple como eso, entonces ya no existen posiciones eternas, posiciones que pueden heredarse, ya eso es impensable, ¿no? Y de aquí parten muchas cosas. Aspectos fundamentales. De, 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 del, del talento humano. Todas las personas, todas las personas que conforman la organización son diferentes entre sí. Quiere decir que tienen habilidades, actitudes, conocimientos, actitudes. Y no solo eso, motivaciones, deseos personales, etcétera. Y nosotros, desde la gestión de capital humano, debemos conocerlos. ¿Por qué? Porque todos estos van a influir directamente en su desempeño. Es más, cuando nosotros iniciamos un proceso de reclutamiento, un proceso de selección de personal, vamos a evaluar todos estos aspectos fundamentales e incluso los valores de esta persona para ver si hacen match entre los valores de mi organización y sus valores personales, ¿no? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Los colaboradores son elementos vivos, son una célula viva que se renueva, que compite, que busca desarrollo personal, ¿no? Cuando hablamos de renovación, competitividad y desarrollo personal, aquí hablamos de tres aspectos directamente relacionados a la gestión del capital humano. La renovación está directamente relacionada a, está directamente relacionada al reconocimiento. Una persona que dentro de su organización tiene reconocimientos como colaborador del mes, como el vendedor del mes, o por su cumpleaños, o por alguna actitud positiva. Miren, yo les comento algo, ¿no? Y les comento con una experiencia personal. Yo trabajaba en una organización en la que, bueno, en todas las organizaciones surgen estas situaciones, en la que al momento de hacer los depósitos, muchas veces habían errores. Errores de, de, tanto como que se depositaba menos, como que se depositaba más, o se hacía un doble depósito, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros implementamos un sistema de recompensa. Cuando, y esto nació, no, no por una idea personal, esto nació por la actitud de los colaboradores. Hubo un colaborador de un área operativa que ganaba un poco más del sueldo mínimo, que recibió como 80, 90 soles adicionales en su, en su remuneración, y lo primero que hizo fue comunicarle. Decir, oigan, este, se han equivocado en mi pago, me han pagado de más. O, ¿de qué es eso? Cuando él nos hace este comentario, nosotros le dimos un, un premio, una recompensa. En aquella época trabajaba en un restaurante, y le, y se le, se le dio un, un plato gratuito para que él pudiera disfrutarlo, incluso, este, al, al finalizar su horario laboral. Entonces, así hacíamos con todos los colaboradores, y luego agregamos un aspecto más. Entregábamos un diploma en cartón por honestidad. ¿Ustedes qué creen de ese colaborador? Para empezar, el colaborador, se le demostró que las buenas actitudes sí tienen recompensa, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, que este documento de honestidad, de un premio a su honestidad, obviamente lo va a poder llevar a cualquier otra organización, y una persona no lo va a pensar seguramente dos veces para contratarlo, y eso también lo sabe. Y eso lo hacíamos con todos los colaboradores que nos comunicaban, ¿no? Incluso teníamos personal de apoyo externo, que también apenas tenía un depósito. Ya, eso era, eso era una actividad caserita, digamos, de fines de mes, ¿no? Cuando un colaborador nos comunicaba y le entregábamos su recompensa, porque era parte de lo que ya habíamos establecido, ¿no? Entonces, la renovación tiene que ver con eso, ¿no? Con el reconocimiento. Ahora, la competitividad. Como les había comentado hace unos minutos, muchas veces pasa que en las organizaciones, los nuevos, los nuevos talentos, ingresan con más capacidades, más preparados, tienen más capacitaciones que los que están ya, digamos, dos, tres, cuatro años. Y aquí está la responsabilidad del área de gestión del talento humano de capacitar. Ya voy a prender otra vez mi cámara. Ahí me comentan si se me ve. Listo, me cambié. Entonces, estábamos hablando de que ya hablamos de un tema de capacitaciones, ¿no? Y sí es responsabilidad de las organizaciones capacitar a su personal completamente. Cuando hablamos de desarrollo personal, hablamos de líneas de sucesión dentro de las organizaciones, ¿no? Porque cuando una persona sabe que tiene la opción completamente y va a tener la oportunidad de seguir ascendiendo en una organización, créanme, que no solo no se va a ir, va a asegurar un óptimo desempeño en sus funciones actuales, va a capacitarse para poder asumir nuevos retos, etc. Entonces, hablamos de renovación, competitividad y desarrollo personal. Hablamos de reconocimiento, capacitación y sucesión o línea de carrera. Ahora, otro aspecto fundamental es de la administración o la gestión de capital humano, los socios de la organización. Los colaboradores resultan ser socios, ¿por qué? Porque tenemos una relación de reciprocidad y contraprestación. Y muchas empresas, y es por esto que nace el tema de las utilidades, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de las utilidades? Que aquellos colaboradores que pertenecen a empresas que han tenido un buen desempeño en el año y unas excelentes ganancias van a ser parte de esa distribución. Y ahí que hay reciprocidad. Entonces, una empresa que tiene excelentes utilidades va a tener gente que cada vez va a querer que la empresa le vaya mejor, porque significa que a él, a ella también le va a ir mucho mejor, ¿no? Entonces, en cuanto a la contraprestación, estamos hablando del valor que nosotros le damos a su trabajo, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que los salarios deben ser competitivos. Y es parte del área de gestión del talento humano evaluar cómo va el mercado. Si yo antes a un personal de atención al cliente podía pagarle $1.025 y de pronto se me empiezan a ir, se empiezan a renunciar, empiezan a desaparecer, empiezan a irse, a irse. Bueno, tengo que buscar cuál es la razón, la motivación, tengo que investigar el mercado, a dónde se fue, cuál es el motivo por el que se ha retirado, si ha ido a otra organización, en la misma posición, sí. ¿Era un buen colaborador? Sí. ¿Tenía la capacidad de retenerlo? Sí. Bueno, ya lo perdí, se fue. Y esto tiene que ver mucho con la contraprestación, ¿no? Ese valor monetario que nosotros le damos a los servicios de una persona. Entonces, gracias a herramientas de gestión y administración, la gestión del talento humano busca un desarrollo óptimo de capacidades y habilidades. Por ejemplo, esas herramientas son control de personal, administración de contraprestaciones, desarrollo de capacidades, capacitación, diseño de manuales y reglamentos, cuando hablamos del tema, digamos, del marco legal, ¿no? Cumplimiento de la legislación, cumplimiento de la legislación laboral, tenemos que tener en cuenta aquello que está directamente relacionado a lo laboral, pero también tenemos que considerar el tema del derecho en general, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de... Hablamos de que las empresas coexisten en una sociedad, ¿no? Yo no voy a contratar a una persona, digamos, para que maneje un camión cisterna que no vaya de acuerdo a la normativa del Ministerio de Transportes, ¿no? Que me exige que una licencia, por lo menos A3C, ¿no? Por lo menos. No me voy a contratar a una persona que tiene A2B o A1, ¿no? Entonces, es por eso que yo les pongo conocimiento general de la legislación, sobre todo aquella que está relacionada directamente a vuestro rubro, ¿no? Sí, María José, pero es muy tedioso el tema de recursos. Pues sí, seguramente otras posiciones, otros departamentos, otras áreas, pues tendrán una carga laboral tan fuerte como la nuestra, ¿no? Pero sí, a nosotros nos toca ver todos estos temas. Y eso es lo que quiero que ustedes se lleven de este curso de asistente de recursos humanos, ¿no? Que tengan la capacidad de implementar nuevas cosas en sus organizaciones, que no tengan miedo de presentar propuestas, de crear formatos, de cambiar algunas cosas, ¿no? Eso es lo que yo espero que nosotros, los 51 que estamos acá, podamos lograr cuando terminemos nuestro curso, ¿no? Entonces, ¿qué implica los recursos humanos? Implica personal, planificación, estudio de personas, planes finales, profesionales, trabajo en conjunto, estrategias, y un sinfín, ¿no? Reclutamiento, selección, clima organizacional, reconocimientos, contraprestaciones, características, psicología organizacional, y un sinfín de cosas que son parte del área del recurso humano, de la gestión del talento humano. Actualmente, bueno, muchas empresas aún no le han cambiado el nombre, pero actualmente hablamos de gestión GTH, ¿no? Gestión del talento humano. Perdón. Listo. Entonces, nosotros desarrollamos el área de recursos humanos desde un enfoque sistémico. Esto quiere decir que tenemos varios sistemas coexistiendo y funcionando entre sí para un óptimo desarrollo, ¿no? Desde la implementación curricular que viene desde el colaborador, el desarrollo profesional que puede darse interna o externamente, los materiales educativos cuando hablamos de capacitación, la evaluación de desempeño, la capacitación funcionó o no funcionó, quedó clara o no quedó clara. Y el apoyo administrativo y de la comunidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque las empresas son como las personas, ¿no? No estamos solos en el mundo y dependemos de otras organizaciones igualmente para seguir desarrollándonos, ¿no? Entonces, en un nivel de análisis, tenemos comportamiento social. Las organizaciones se encuentran basadas en un macrosistema donde conviven con otras organizaciones. O sea, mi sistema va a coexistir con el sistema de otra organización y seguramente tendrán puntos en común, puntos que distan, puntos que están en contra completamente, etcétera, ¿no? Entonces, debemos considerar que nosotros desde el área de gestión de talento humano también tenemos que preocuparnos por lo externo. De manera superficial, sí, pero si nos encargamos de la responsabilidad social interna, seguramente nos vamos a encargar de la responsabilidad social externa. Ahora quiero hacerles una pregunta. Y levanten la mano. ¿Quiénes trabajan actualmente en el área de recursos humanos o de GTH? Levanten la mano, rapidito. Nadie, nadie, todos los que estamos aquí no trabajamos. Nadie trabaja en el área de recursos humanos o gestión del talento humano. Mmm, interesante. Ah, ahí tenemos a una persona. Edilberto, nos ha tocado hacerte la pregunta a ti. Este, ¿alguna vez tu área de recursos humanos, de gestión de talento humano, ha organizado estas sesiones de chocolatadas para niños, de lugares a los que pueden realizar una donación, de algún lugar en el que pueden hacer un poco de labor social? Igual, Candy, para ti. ¿Alguna vez el área con el que sí? Ok. Edilberto nos dice que no. Candy nos dice que sí. Bueno, cuando nosotros hablamos de recursos humanos, también hablamos de proyección social, ¿no? También hablamos de esa capacidad de coexistir y auspiciar, promover, incluso hacer que los colaboradores tengan una conciencia de que no solo están dentro de nuestra organización, sino que pertenecen a un multisistema, ¿no? Un macrosistema que tiene otras organizaciones. Y a veces estas actividades también promueven y permiten que los colaboradores sepan que ellos son representantes de su organización frente a las demás. Entonces, en este nivel de análisis, también tenemos el comportamiento organizacional. Ya, listo. Pertenecemos a un macrosistema. Y ahora, ¿qué existe dentro de mi organización? Bueno, es donde los componentes interactúan entre sí. Dentro de mi organización voy a tener microsistemas que van a interactuar entre sí. Por ejemplo, un microsistema de producción, un microsistema de facturación, un microsistema de compras, y ellos van a interactuar entre sí. Algunos ni siquiera van a tener la necesidad de hacerlo. Muchos otros seguramente tienen un trabajo confundido. Un conjunto o incluso un trabajo de postas, ¿no? Sí, pero es que yo tengo que esperar a que producción me dé la indicación de cuándo podemos hacer la repartición, digamos, de los productos, ¿no? Entonces, dentro de nuestro macrosistema tenemos organizaciones que dentro de sí tienen microsistemas. Y luego tenemos el comportamiento individual. Y este comportamiento está basado en aquellos pequeños, vamos a decir, que son sistemas únicos, ¿no? Que tienen motivaciones, aprendizajes, comportamientos, cualidades, actitudes, valores, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de un multisistema y hablamos de un enfoque sistémico, desde ese diseño, desde esa capacidad analítica, es que yo tengo que ejecutar mis responsabilidades y mis trabajos de acuerdo a los recursos humanos, ¿no? A la gestión del talento humano. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto de la gestión del talento humano? Su principal característica es la complejidad. Pues las personas y las organizaciones crean vínculos bidireccionales para alcanzar objetivos individuales. Ahí hay un error de redacción. Además, su característica constante, lo que habíamos visto antes, ¿no? Es el cambio. Pues existen cambios generacionales, cambios demográficos, tecnológicos, sociales y culturales. Yo les hablo rapidito, ¿sí? ¿Ustedes creen que hace 10 años la empresa Claro de Telecomunicaciones se iba a imaginar que el 50% de sus vendedores en Perú son venezolanos? ¿Ustedes piensan que una empresa estaba preparada para ese cambio demográfico? Definitivamente no. Y tenemos que adaptarnos. ¿Cómo nos adaptamos? Para empezar, súper importante, ¿no? Si mi empresa es una empresa en la que permite la contratación de personal extranjero, lo primero que tengo que hacer es educarme en legislación laboral para extranjeros. Es lo primero. ¿Cuáles son los documentos que los avalan? Si han podido o no han podido apostillar sus títulos universitarios, etcétera, ¿no? Y no quiere decir que me guste o no me guste, o que yo voy a tomar la decisión de contratarlos o no contratarlos. Muchas veces es que no hay más personal, ¿no? Que hay posiciones en las que muchos extranjeros van a postular y casi no voy a tener peruanos, ¿no? A mí me ha pasado. Ustedes pueden decir, pero ¿dónde? ¿En qué posición te ha pasado eso? Yo contrataba mozos en cantidades industriales para una cadena de restaurante. Y créanme que el 70% de personas que postulaban a esta posición eran extranjeros. En mayoría venezolanos. He visto de todo. Pero en mayoría venezolanos. Entonces, a mí, yo lo primero que tengo que interiorizar de la gestión del talento humano es esta característica de cambio constante. Todo el tiempo en la gestión del talento humano se rompen paradigmas. Todo el tiempo estamos en cambio. Cambios generacionales. Acabamos de hablar de eso. De que los chicos nuevos no quieren trabajar. Mentira. No es eso. Es que nosotros no les estamos dando el lugar para que ellos puedan desarrollarse. Hay muchos que no quieren trabajar. No les voy a decir que no. Vamos a hablar así. De la realidad, realidad. Muchos, muchos seguramente lo único que quieren es un poco de dinero por el menor esfuerzo posible. Yo lo sé. Pero nosotros tenemos que tener esa capacidad para detectarlos. No todos son así. ¿Y cómo atraigo a los que no son así? Pues, trabajando en reconocimiento a tus colaboradores, comentando, promoviendo, teniendo tu Facebook, tomándoles fotos, haciendo campeonatos, viajes, visitas, premios, toma todos, etc. Esa es la única forma en la que tú vas a traer, a pesar de este cambio generacional, a esos chicos, a los que sí quieren trabajar, a los que seguramente se especializan, a los que seguramente van a dar su 100%, ¿no? Y van a estar de acuerdo con la contraprestación que tú les puedas ofrecer. Exacto. Ramona nos dice, haciendo atractiva la empresa. Pues, sí. Eso. Eso es lo que tenemos que hacer. No nos cerremos en que no, no contrates. Mucha gente dice, ¿no? Yo les voy a hablar así. No contrates chivolos. Porque no quieren trabajar. No es eso. Es que tú no atraes a los chivolos adecuados. Eso es lo que está pasando. Porque los chivolos adecuados, los que sí quieren trabajar, los que sí tienen disposición, se están yendo a las empresas adecuadas. A las empresas atractivas. Entonces, sí es importante que nosotros rompamos los paradigmas, ¿no? ¿Por qué? Porque solo va a pasar dos cosas, como profesional. O te cambian a ti, o la empresa desaparece. Y de cualquier forma, te vas a quedar sin piso. Entonces, ese es el precepto del recurso humano, ¿no? Que es cambiante. Todo el tiempo está cambiando. Y es complejo. Porque habla de personas. No es como una posición de mantenimiento, ¿no? Que, ay, qué lindo, estas máquinas. Ya al menos sé que tienen obsolescencia programada. Ya, ya sé. En dos años van a dejar de funcionar. Eso no puedes decirlo de una persona. En tres años le va a dar burnout. No lo puedes decir. Porque todas las personas tienen aspectos individuales. Y van a crear vínculos dentro de la organización. Y de esos vínculos también va a depender el óptimo funcionamiento, la aplicación de los procesos, etcétera, ¿no? Entonces, cambios generacionales, adáptate. Cambios demográficos, adáptate. Edúcate. Busca recursos para poder contratar a estas personas nuevas que están llegando, que pueden ser buenos o pueden ser malos. O al menos, si los vas a rechazar, diseña una forma de atraer talento nacional para tu organización, ¿no? Porque créeme que, o sea, yo entiendo a esas organizaciones que dicen, no, yo no voy a contratar extranjeros porque siento temor. Y no me voy a actualizar para poder contratarlos y contratar a las personas correctas porque finalmente hay cosas, muchas cosas que nos impiden conocerlos a profundidad, ¿no? Por ejemplo, cuando contratamos extranjeros, ¿no? Estamos seguros de que no vamos a tener una persona que nos diga, ay, yo he estudiado con él en el colegio, él es así, él es así, ¿no? Entonces, sí, también se respeta aquellas organizaciones que deciden no contratar personal extranjero, pero entonces atraigan personal nacional. brinden mejores opciones, brinden mejores contraprestaciones, ¿no? Nadie les dice que sí o sí tienen que cambiar para tal sentido o para tal otro, pero sí tienen que cambiar. Nadie los va a orientar a que tengan que hacerlo de una manera o de otra, pero cambien la manera de hacerlo, ¿no? Eso es lo importante cuando nosotros analizamos cómo funcionan hoy por hoy los recursos humanos. Y uno me puede decir por ahí, no, María José, mi área de recursos humanos hace 20 años no ha cambiado ni un centímetro. Ok. Y funciona. Y sirve. Entonces, eso, ¿no? Cambios tecnológicos seguramente, seguramente ustedes ven todo el tiempo estos, estos trabajos o estos lugares donde piden que sepas un poco de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es muy importante. No sé si está por ahí nuestro coordinador y nos puede confirmar. La clase de hoy es hasta las 11, ¿no es cierto? Hoy ya me estoy pasando. Porque usualmente son de hora y media. Ya vamos a continuar hasta que Arnold nos pueda responder. Entonces, eso, ¿no? Complejo y cambiante. Complejo y cambiante y seguramente no van a tener problemas. Adáptense. ¿Qué es entonces una organización? Y acá ya vamos a dejar el tema de los paradigmas. Vamos a abandonar completamente el tema de los cambios vocales de las organizaciones. Ahora nos vamos a ir exclusivamente a cómo voy a ordenar mi organización. Ah, ok. Muchas gracias, Arnold. Ya me respondió. Entonces, sí, porque imagínense, estamos en la mitad del curso y nos falta, solo nos quedan media hora. Entonces, ¿qué es una organización? Es un sistema de conscientemente coordinadas de dos o más personas cuya cooperación es necesaria para existir. Es un sistema, acá está mal la diapositiva, es un sistema de actividades conscientemente coordinadas de dos o más personas cuya cooperación es necesaria para existir. Eso es una organización. En ella verterán habilidades, desarrollo de actividades conscientes. Es importante destacar que no existe organización sin consenso. Miren, les va a parecer muy peculiar el ejemplo que yo he decidido tomar para explicarles qué es una organización, pero lo voy a hacer para que me entiendan súper fácil y súper rápido. ¿Ustedes por qué creen que cuando se condena a una organización criminal se condena de la misma forma a todos sus miembros? ¿Alguien me puede dejar ahí un comentario? ¿Alguien puede abrir su micrófono y decirme por esto? A ver, tres, dos, uno, ¿nadie? Ya. Cuando nosotros hablamos... ¿Me escucha? Sí, sí, Gilberto, adelante. Disculpe, disculpe. Yo me imagino que es por lo que al final todos son cómplices, ¿no? Exacto, porque todos han tomado la decisión, porque son conscientes de lo que están haciendo. Y a eso se basan las organizaciones. Cuando hablamos de una organización, estamos de acuerdo en que todos los miembros, todas las aristas de esta organización han premeditado cómo van a desarrollar sus objetivos. Y eso es lo importante, que hay un consenso, una evaluación, una previa cooperación, que se sumen esfuerzos, habilidades y tal, en el desarrollo del objetivo. A eso se refiere una organización. Ahora, ya, olvidamos la palabra criminal, ¿no? Ahora, las organizaciones, y sobre todo las organizaciones de las que ustedes sean parte, tienen que tener este consenso, esta capacidad de cooperar mutuamente. Cuando ustedes tienen una organización en la que hay grupos que no están funcionando entre sí, ¿es responsabilidad o no es responsabilidad del área de gestión de talento humano llevar a todos a este tan importante consenso? Pues sí, es nuestra responsabilidad. Entonces, ese es el motivo por el que es importante que ustedes tengan bien claro y bien definido a qué se refiere la palabra organización. Siempre acuérdense, ya, una organización criminal la condenan en grupo, la condenan de taso. Obviamente, exacerban sus condenas por alguna u otras actividades, pero en general a las organizaciones criminales se las condena en grupo. ¿Por qué? Porque todos habían tomado la decisión de lograr cierto objetivo. Entonces, ¿qué tiene que existir para lograr ese objetivo? Cooperación y coordinación. Cooperación y coordinación. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para que funcione correctamente una organización? La capacidad de comunicación, súper importante. ¿Quién tiene que aperturar los canales para que los sistemas dentro de una organización, en estos microsistemas puedan comunicarse entre sí? El área de gestión del talento humano, más conocida como recursos humanos. Dos. Disposición a contribuir en una acción conjunta. Siempre, todas las aristas de la organización tienen que trabajar en una acción conjunta, contribución, sumar, ¿no? No, jamás en la vida, por favor, ustedes permitan que dentro de su organización se creen grupos, ¿no? Esto pasa a veces en las cadenas. Que hay un nivel de competitividad entre grupos, que yo he visto colaboradores de una misma cadena, hablándole a sus familiares, amigos, no vayas a este restaurante que queda en tal avenida. Ven al mío, el mío es mejor. Acá cocinamos bien. Ahí hay ratas. Imagínense, ¿qué pasa cuando no se crea esta contribución, esta acción conjunta, ¿no? Todo, absolutamente todo, en busca de un objetivo común. Entonces, desde el área de gestión de talento, de reclutamiento, de recursos humanos, todos estamos trabajando para lograr y para conseguir un objetivo común, mucho más allá de nuestros pequeños sistemas, mucho más allá de nuestros pequeños, de nuestras pequeñas tareas o nuestras tareas delimitadas a cierta arista o a cierta área o a cierto grupo incluso, ¿no? Está bien la competencia dentro de una organización, pero nunca debemos olvidar el tema de la contribución. ¿No? Si pasa mucho, por ejemplo, en telecomunicaciones, que yo particularmente les comento de un caso personal, y con esto cierro el tema de la capacidad de comunicación, de la disposición a contribuir en una acción conjunta, y la búsqueda de un objetivo común. Yo he trabajado para una empresa de telecomunicaciones, que obviamente está presente en todo el Perú, en donde teníamos un área de ventas y un área técnica. Estas dos áreas dependen entre sí una de la otra, porque sin ventas no hay instalaciones y la empresa no tendría, digamos, razón de ser, ¿no? Si instalas, sin instalación, la venta tampoco se concreta. Entonces, es una relación bidireccional. Y acá es donde les quiero demostrar el punto, ¿ya? Muchas veces, muchas veces, como se compite entre sedes, zonas, se organiza por zonas en el área de desempeño de telecomunicaciones, algunos técnicos no querían instalar las ventas de asesores que estaban fuera de su zona, que vendían en su zona, ya les explico. Digamos, yo pertenezco a la zona 3, ¿no? Que conforma Arequipa y Lomotegua. Digamos, les estoy diciendo así a grandes rasgos. Yo pertenezco a la zona 3, soy vendedor. Pero de casualidad, por cosas de la vida, me cae una venta de Ancash, de la zona 7, de Ancash, Junín, Huancayo. Perdón, de Ancash, Junín y... ¿Qué les puedo decir? De Ancash, Junín y Andahuaycas, ¿ya? Digamos. Y, obviamente, yo como vendedora, que yo sé que pertenezco a la zona 3, sé que mi venta va a sumar para la zona 3, agarro y hago la venta. Comunico a la organización, que es una única organización, una sola empresa de telecomunicaciones, y les digo, por si acaso, he hecho una venta en tal lugar, yo no conozco a los técnicos, por favor, ¿quién se va a hacer cargo de mi instalación? Y los técnicos de dicha zona, simple y sencillamente, no quieren hacer la instalación porque dicen y aseguran que una persona de la zona 3 les ha robado una venta. ¿Qué es lo que está pasando acá? Mutuo sabotaje. Mutuo sabotaje. ¿Por qué? Porque, obviamente, esa venta suma para la empresa de telecomunicaciones. Suma completamente para la empresa de telecomunicaciones. Entonces, ¿esto qué puede generar? Que los vendedores de dicha zona, de la zona 7, que puedan realizar ventas en la zona 3, sus técnicos reaccionen de la misma manera. Y no va a pasar que haya, entonces, que llamen los técnicos de su zona y se delimiten en su zona. La idea es crecer. La idea es ganar mercado. Entonces, ¿quién tiene que entrar aquí a tallar? El área de recursos humanos, el área de control de personal, crear un espacio de comunicación entre los supervisores técnicos, los supervisores de venta, y que se llegue a un consenso que permita a la organización, mucho más allá de cumplir sus objetivos específicos, cumplir sus objetivos comunes. Entonces, es por eso muy importante que ustedes tengan clara cuál es esta idea de organización y por qué debo promover la comunicación, promover la contribución entre equipos y buscar un objetivo común. Entonces, existen, digamos, pequeños grupos que se convierten en algo más, ¿no? Por ejemplo, las personas tienen un comportamiento humano, que satisfacen sus necesidades, desarrollan grupos, y ustedes tienen que tener muy en cuenta esto para poder trabajar muy bien con su organización en el área de recursos humanos. Más adelante, en las siguientes clases, vamos a hablar de las herramientas. En la siguiente clase, si no me equivoco, es reclutamiento y selección de personal. Entonces, sí, es cierto, vamos a tocar cada herramienta per se, vamos a hablar de legislación laboral, vamos a mostrar formatos, vamos a hacer incluso, podemos hacer alguna dinámica rapidita de entrevistas, incluso ustedes pueden dibujar una de las pruebas psicológicas que más se utilizan en el área de reclutamiento, de selección, de recursos humanos, etcétera, ¿no? Pero esta clase introductoria, y ya casi vamos a terminar, se trata de eso, ¿no? De que yo sepa qué es mi responsabilidad y qué no es mi responsabilidad. De qué me tengo que hacer cargo y de qué no me tengo que hacer cargo cuando pertenezco, cuando soy asistente de recursos humanos. Esa es la finalidad. Y en esta clase introductoria, pues, eso es de lo que tenemos que hablar, ¿no? Que sí, que no. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no tengo que tocar? Entonces, hablamos del comportamiento humano de las personas que buscan satisfacer sus necesidades. Ahí hablamos de contraprestación. Desarrollan grupos. Ahí podemos estar hablando de clima organizacional. Crean acción organizada. Funcionan, son funcionales, trabajan en equipo, motivan a otras personas. Ahí también hablamos de clima o de cultura. Desarrollan actitudes y motivaciones. Acá hablamos sobre las cualidades y de lo que tenemos que tener en cuenta para contratarlas, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de organizaciones que tienen una estructura organizacional? Nacen, la creación de las empresas se da y aquí nosotros tenemos incremento o inicio de actividad, un sinfín de modos de contratación que van de acuerdo a la legislación laboral. Crecen, se abren nuevas oportunidades, se abren nuevas áreas y, por ende, se abre un nuevo desafío para el área de recursos humanos. Se transforman, se actualizan. Entonces, aquí hablamos de capacitación. ¿Tengo que capacitar a mi personal? ¿Voy a tener esa capacidad? ¿O es mejor contratar a una persona que, obvio, no sabe nada de la organización, pero que ya viene con eso que yo necesito? Capacito, no capacito. Se dividen. Esto pasa cuando siempre hay división en las organizaciones y se elige qué se va a quedar cada una, ¿no? ¿Y quién es el que sí o sí trabaja en divisiones, adquisiciones y acuerdos? Y, por último, tenemos personas que realizan alguna actividad que no necesariamente pueden o no ser parte de la organización, ¿no? Hablamos de la tercerización. Y aquí tenemos personas que producen productos o servicios, contribuyen al bien de la sociedad, comunican y toman decisiones, ¿no? Entonces, también tenemos que ver la manera de hacerlos parte de, no porque una persona preste un servicio, significa que no pertenece a la organización, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, dentro de nuestras organizaciones, ¿qué tenemos? ¿Qué realmente conforma una organización? Tenemos socios participantes, que son los empleados, los inversionistas o propietarios, los proveedores y los clientes. ¿Y yo tengo que hacerme cargo y velar por todos? Sí. ¿Por los clientes también? Sí, también por los clientes. Y ahora les voy a explicar por qué. Los empleados contribuyen con el trabajo, esfuerzo, dedicación personal, desempeño, conocimiento, habilidades y competencias. Esto nos vamos a adentrar más cuando hablemos de reclutamiento y selección de personal. Están motivados por el salario, beneficios, premios, el ojo, reconocimientos, oportunidades, permanencia en el empleo. Aquellas cosas de las que habíamos hablado casi al inicio de nuestra capacitación. Tenemos inversionistas o propietarios. Contribuyen con dinero en forma de acciones, préstamos, financiamientos, créditos. Están motivados por la rentabilidad y nos debemos a ellos. Nunca debemos olvidar que nuestro principal foco, nuestro gran enfoque es la producción. Ya les he dicho, no porque yo me preocupe por el personal, no porque yo me preocupe por los colaboradores, me voy a olvidar que tengo un fin en sí mismo, que es la producción, la adquisición de un beneficio monetario. Entonces, tanto como cuidamos a nuestros colaboradores, tenemos que cuidar la producción, tenemos que asegurarnos que los inversionistas o propietarios vean en su inversión una gran retribución. No podemos poner situaciones relacionadas, digamos, al bienestar, obviamente no me refiero ni al de salud ni de vida, sino al bienestar, digamos, en términos de capacitaciones, recreación, etc. Jamás lo vamos a poner por encima de la productividad, nunca, porque es parte de nosotros y es parte de nuestra responsabilidad ser ese punto medio entre hacer dinero y cuidar a los colaboradores, porque es un punto medio. Y también tenemos a los proveedores. Contribuyen con materiales, materias primas, tecnologías, servicios especializados. Nosotros, usualmente, no interactuamos con los proveedores, salvo en algunas excepciones, que les voy a contar probablemente más adelante, pero se los digo rapidito. ¿En qué momento el área de gestión del talento humano, de recursos humanos, interactúa con los proveedores? Yo les voy a decir dos palabras. Una palabra, Navidad. Cuando nosotros llegamos a Navidad, siempre tenemos que ver a nuestros proveedores. Y ustedes creen que nuestros proveedores nos van a apoyar, nos van a ayudar a desarrollar de una manera efectiva, bonita, nuestras actividades internas. Si es que en todo el año ni los hemos visto, ni los hemos conocido, ni sabemos qué hacen, ni proveedores de qué ustedes creen. Entonces, también hay que centrarnos en los proveedores, porque tenemos un objetivo, un fin. Los clientes. ¿Cuándo me interesan los clientes? Siempre. Siempre me interesan los clientes. Es decir, siempre debo velar por su satisfacción. Obviamente, seguro tendremos una área de calidad, pero tendremos que asegurarnos que esta área de calidad está funcionando. Contribuyen con dinero a la adquisición de los productos o servicios que ofrece la organización y por su consumo o utilización. Están motivados por el precio, la calidad, condiciones de pago, satisfacción de necesidades y logro de expectativas. Acá que tenemos capacitaciones en atención al cliente, manejo de situaciones complejas, resolución de conflictos, etc. Entonces, ¿todo esto tiene que ver con el área de recursos humanos? Sí. Sí tiene que ver. Ya. Estructura organizacional. La estructura organizacional son las relaciones relativamente fijas que existen entre los puestos de una organización. Con esto ya vamos a terminar, ¿ok? Ya hemos visto que nuestras organizaciones tienen varias aristas, tanto externas como internas. Proveedores y clientes externos. Inversionistas y colaboradores internos. Pero dentro de ellas tenemos estructuras que responden a dos principios. El primer principio es la especialización de la división del trabajo entre las diversas personas que lo componen. Y el segundo principio es la integración o coordinación de aquello que se ha dividido. Y acá yo les quiero decir más fácilmente a qué se refiere esto. Cuando nosotros hablamos de especialización de la división del trabajo, ¿qué se nos viene a la mente? Es un documento muy importante del área de recursos humanos. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir a qué documento hace referencia la división del trabajo? A ver, tres, dos, uno, ya para que no se nos vaya la clase. La división del trabajo hace alusión exclusivamente al organigrama. En un organigrama, nosotros diseñamos cómo vamos a establecer nuestros procesos y procedimientos de acuerdo a objetivos específicos y a un objetivo general. Entonces, como asistente de recursos humanos, debo conocer que esta división de trabajo también tiene una base en la integración y coordinación de aquello que ya se ha dividido. Y es ahí cuando se crean líneas bidireccionales, líneas de dependencia, líneas que no tienen ni siquiera cruce, ni tienen nada que ver con otras dependencias, etc. Entonces, aquí estamos hablando de calificación y dependencia. ¿Por qué de calificación? Porque dentro de estas divisiones de trabajo tenemos personas que la componen y se refiere a personal calificado, mano de obra no calificada, etc. Y el tema de la dependencia habíamos hablado, ¿no? Jefaturas, coordinadores, gerentes, administradores, etc. Personas en las que recae una responsabilidad especial, una responsabilidad mayor. Entonces, yo tengo la obligación de desarrollar una estructura basada en la toma de decisiones, ¿no? Bueno, chicos, nos ha faltado muy poquito para que terminemos esta sesión. Nos ha faltado muy poquito. Vamos a continuar la siguiente clase. Recuerden que la siguiente clase es de reclutamiento y selección de personal, si no me equivoco. Y va a estar súper interesante. Así que no se la pierdan. Ya le doy pase a nuestro coordinador, Arnold, si está por ahí. Recuerden que la siguiente clase es de reclutamiento.